En asuntos generales, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón autorizó la desincorporación del patrimonio municipal de 45 unidades de chatarra que se encuentran en el corralón municipal y que serán rematadas convocando a postores en subasta pública. El avalúo es de 516 mil pesos. La propuesta fue hecha por el tesorero Jaime Hernán Sirgo Ortiz, quien desconocía el incendio que se registró al interior del corralón municipal la tarde del domingo y que consumió en su total 14 vehículos, entre carros y camionetas. En esta octava sesión ordinaria, también se discutió la compraventa del material reciclable que resultó de los tabaretes removidos del paseo peatonal Cepeda Valdez Carrillo y se aprobó un apoyo económico por el orden de 2 millones de pesos para el equipo de béisbol Algodonero Sinión Laguna, que la semana pasada presentó su proyecto de rescate a los ediles. Respecto a la compraventa del material reciclable producto de los tabaretes, la fracción preista cuestionó al tesorero y le dijo que era un procedimiento arbitrario, ya que no fueron desincorporados del patrimonio municipal.